Entrevista con criterio La organización de la primera cumbre climática Juvenil del Estado de México La cual planea articular A las juventudes organizadas e informadas Para dialogar sobre Este tema, el ámbito Climático y también por supuesto Dar resolución a través de propuestas Viables. Fernanda, muy buenos días Bienvenida. Hola, muy buenos días Muchísimas gracias Por la invitación, es un enorme Gusto el poder estar aquí con ustedes Al contrario, gracias Por platicar esta mañana con toda nuestra Audiencia sobre esta organización Esta primera cumbre climática Juvenil, que además me parece muy importante Que las juventudes estén participando Y acercándose a estos temas que Pues son más que urgentes Platícanos un poquito para entrar En contexto, qué es esta primera cumbre Climática juvenil Sí, claro que sí, bueno pues Les comento que El SDG Students Hub de la Universidad Autónoma del Estado De México en conjunto con otras Organizaciones del Estado de México Justamente que actúan por objetivos De desarrollo sostenible Forman parte del comité organizador De esta cumbre Que es pues Un evento hecho De juventudes, precisamente Para juventudes En el que se busca esencialmente Que pues jóvenes Tanto de nivel Media superior y superior Puedan reunirse en un mismo espacio Para que Puedan buscar soluciones O alternativas de solución A las problemáticas relacionadas Con la crisis climática Entonces es un espacio En el que Se va a tener oportunidad De aprender Sobre estos grandes desafíos globales La forma en cómo Afecta específicamente En nuestras comunidades Cuál es el impacto que se tiene A nivel estatal Y pues De alguna forma Buscar la manera En la que Nosotros como juventudes Organizadas Podamos diseñar Y proponer Diferentes estrategias O soluciones A esta problemática Es realmente muy importante Y muy interesante Ya lo decía El papel de las juventudes ¿Por qué involucrar justamente Este sector de la población En estos temas ambientales Y sobre todo Que tienen que ver Con la propuesta Que tú bien comentabas Las propuestas Para atender Todo lo que tiene que ver Con el cambio climático Sí Yo creo que El papel de las juventudes Es fundamental Porque pues Somos La generación Que va a resentir Más los daños Por la crisis climática Entonces Estamos En un buen momento Para poder Actuar Para poder formular Estrategias de adaptación Y de mitigación A estos grandes desafíos globales Y es Es una buena oportunidad Para que En conjunto Con Con otras juventudes Que viven Diferentes realidades Pues podamos llegar A consensos Y podamos generar Acuerdos Creo Bueno Considero Que somos la generación Que está un poco Más sensibilizada Al respecto Y que tienen Pues esta disposición A actuar Y a querer Generar el cambio Claro ¿Quiénes pueden participar En esta En esta cumbre Climática? Es decir Tiene que tener La persona que está interesada En generar una propuesta Algún perfil Idóneo En torno A formación Sobre medio ambiente O puede ser Desde cualquier área Que pueda aportar Alguna propuesta No La verdad es que Tratamos De incluir A todas las personas Que tengan interés En En Justamente Actuar Por Por el clima O sea De generar soluciones Ante la crisis climática Que se está viviendo Actualmente Claramente Es una Es un evento Que está enfocado En juventudes Entonces Serían personas Que tengan El rango de edad Entre 12 29 años Que más o menos Es la edad Que establece Naciones Unidas O con lo cual Define a la juventud Entonces Pues si son Personas Que tengan Ese rango de edad Y que estén interesados Por querer Aprender Sobre Crisis climática Y generar Algunas soluciones Para ello Pues Son más que Son más que bienvenidas Que tengan este Espíritu Por querer Aprender Por querer Hacer algo Por querer Involucrarse Más que nada Entonces Yo creo que Eso es lo Único Que se le solicita Muy bien Me parece Una motivación Pues muy Importante Y muy interesante Y preguntarte Y preguntarte También Fernanda Que Que se va a hacer También Digamos Con estas propuestas Ustedes Las van a recabar En esta En esta Cumbre Pero Las llevarán A alguna institución Las buscarán Desarrollar ¿Qué pasará ¿Qué pasará también Con estas propuestas Para que no se queden Solo digamos Como ideas Nada más Sí En efecto Yo creo que es una De las cosas Más bonitas De la actividad Porque Este Se busca Generar Un posicionamiento Vamos a trabajar Diferentes ejes Temáticos O sea Sí Como tal El tema central Es la crisis Climática Pero Enfocado En diversas En diversas Temáticas Por ejemplo La actuación Con las juventudes Reparación Y daños Algo así Como Resiliencia Son Ya Digamos Que son Temas un poquito Más Más enfocados Y se busca Hacer un posicionamiento Por cada una De las mesas De trabajo En donde van A estar Participando Las diferentes Juventudes Para poder Darles Seguimiento Y que Nuestras autoridades Locales Puedan Enterarse De ello Para Implementar Las estrategias Que más Vean Pertinentes Justamente Para darle Solución A estos Problemas Ya De forma Real Materializarlos Soluciones Reales Por supuesto Bueno Y platícanos Dónde se va a llevar A cabo Esta primera Cumbre Qué días Cómo podemos También Conocer Inscribirnos Pero también Conocer Pues es más Detalles Sobre Sobre La cumbre Y pues Ya lo decía También Inscribirse O si podemos Acudir De manera Libre Dónde Dónde Se va a llevar A cabo Esta cumbre Sí Hubo Una convocatoria Previa El mes Pasado Se inició Una convocatoria Para que Justamente Las personitas Interesadas Puedan Registrarse Y Este Justo Podemos Saber De qué Perfil Tienen Para poder Acomodarles En 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 Los Diferentes Salas De los Ejes Temáticos Que vamos A tratar Me parece Que ya se Cerró Entonces Ahorita Ya nada más Es para Determinar Si fueron Seleccionados Seleccionadas Para poder Participar Y Este Y pues La sede Va a tener Bueno Va a ser En el Centro Cultural Mexiquense Vamos A estar Trabajando En En Algunas Salas En Algunas Bibliotecas Del Centro Cultural Y se va a llevar A cabo El día 22 De junio Va a ser Un día De Actividades Ok Perfecto Y bueno Si bien Ya nos Comentabas Que ya Hubo Esta Convocatoria Para las Personas Que quieran Abordar Estos Temas Digamos Quienes Estén Interesados En Escuchar Estas Propuestas En Acercarse Únicamente A Ver Que es Lo que Están Haciendo Las Juventudes Pueden Acudir A esta Sede Digamos De Manera Libre O Hay que Hacer Algún Registro Claro Que Si Me parece Que El equipo De Protocolos Justamente Está Pensando En Implementar Una Convocatoria Para Personas Observadoras Y Que Justamente Puedan Estar Al Tanto De Nuestros De Las Actividades Además De Que Obviamente Va a Haber Cobertura Mediática Por Parte De Todas Las Organizaciones Que Forman Parte Del Comité Organizador Entonces Absolutamente Todo Se Va a Estar Emitiendo En Redes Sociales Para Ver Los Avances Quienes Están Participando O sea Completamente Todo Lo Del Evento Y Pues Con Absoluta Transparencia Todos Van Estar Viendo En Que Estamos Trabajando Y En Que Se Está Avanzando Pues Allí Está La Información Muy Importante Esta Primera Cumbre Climática Juvenil Del Estado De México Que Está Ya Próxima A Llevarse A Cabo Pues Por Supuesto Atender Estos Ramírez Officer Del Equipo De Comunidad Del SDG Hub De La OMX Por Haber Compartido Detalles De Este Evento Tan Importante Fernanda Muchísimas Gracias No A Ustedes Muchas 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 Gracias Que Tengas Muy Bonito Día Igualmente Criterio Noticias La Voz Universitaria